El Temor Nada es para siempre, nada es para siempre No me digas que a vos que te falta valor porque nada es para siempre Nada es para siempre, nada es para siempre No me digas que a vos que te falta valor porque nada es para siempre Todo viene a mí una vez más Todo viene a mí una vez más Una vez más Todo viene a mí una vez más Todo viene a mí una vez más Una vez más Una vez más Todo viene a mí 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 una vez más chmalizando ¡Pero, aunque! Que me dicen lo que tengo Que hacer Cuento con las alas de más Y me encuentro a un ser humano que te va a caer Ya no puedo verme llorar, me veo sin cansar de sube, pero hay que mar. Gracias.